Que cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni pa' la comida Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo Me fui de travesti a buscar empleo, y me rechazaron porque soy muy feo Ya cumplí tres años buscando trabajo, me mandan pa' arriba y de arriba pa' abajo Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios Matando zancudos, persiguiendo ratas, o desactivando minas quiebra patas Yo pego botones y cambio bombillas, cuido pensionados y hago mascarillas Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello, le afeito el sobaco Si quiere le sirvo de gato pa'l coche, si no tiene perro le ladro de noche Persigo ladrones y cargo ataúdes, le traigo razones y llevo saludes Le busco un perdido, le celo a la esposa, y si está aburrido le consigo moza La boca al soncillos, aplico inyecciones, le cuido los niños y pongo condones Consigo entrevistas, invento disculpas, yo le hago la fila, le pago la multa Falsifico firmas, le cambio las huellas y soy un experto inflando botellas Yo hago exorcismos, le espanto al demonio y le ensayo novias para el matrimonio Yo le cargo el niño, le arreglo el tetero, le saco los gases, le limpio el reguero Le cambio pañales cuando huela feo, después de bañarlo yo se lo asoleo Cuando esté muy triste yo le calmo el llanto, y si usted no puede yo se lo amamanto Circo de testigo en cualquier asunto, si no tiene pruebas consigo el difunto Hago de payaso, de contorsionista, domador de tigres o malabarista Soy todo un experto en asuntos de amor, si no se le para yo le hago el favor Si a usted por desgracia le faltan las manos, yo podré servirle como fiel hermano Cuando necesite hacer uso del baño, no se preocupe que yo lo acompaño Si llegó el momento de hacerlo y no pudo, pues yo se lo saco y se lo sacudo A maestro pulgas, micos y elefantes, entreno tortugas, preparo purgantes Que tengo el remedio para la diarrea, con tal que me paguen yo hago lo que sea Me le tiro a un carro, me le pongo a un tren, me lanzo en pelota del Empire State Me ofrezco de sapo pa' un experimento, me encierro en la jaula de un león hambriento Me voy pa' Israel como palestino, por necesidad de vendón intestino Y aunque los gringos conmigo se enfaden, me iría a cuidar a Osama Bin Laden Me lanzo amarrado desde un avión, me agarro a mordiscos con un tiburón Por plata he dormido dentro de una cava, he montado en globo lo que me faltaba Mostrando mi hoja de vida de ámbulo, tan solo me falta ponerme a dar culo ¡Gracias para todos!